En la rojola subterránea, estamos trabajando para llegar hasta ti con la mejor programación. Gracias por tu preferencia. ¿Me regalas una entrevista a tu perrito, carnal? Ay, ¿cómo está, comandante? Bueno, pandilla, ¿por qué trajiste a tu perro aquí de plano? Siempre lo cargo en la rodada. ¿Siempre? ¿Por qué es tu...? ¿Ya se acostumbró a tu mascota? Sí, la mascota del motocón, los caballos. Sí, pues claro, los caballos de acero totalmente, Israel y el Barba Roja. Bueno, pandilla, pues estamos aquí en el Rock and Biker. Gracias, carnal. Es la primera vez, pero bueno, ¿a dónde han ido en esos días? Bueno, no me platiquen sus intimidades tampoco, ¿eh? Solamente estoy hablando de eventos bikers. ¿Qué será? ¿Acapulco? ¿Acapulco? ¿Cómo se va a Acapulco? ¿Cómo se va a Acapulco? De Acazajo, ¿verdad? Debe ser con cada año. ¿Mucho motociclista? Así es. ¿Qué no les gusta de la Acapulco? ¿Y qué les gusta? Pues que se desmadran demasiado. Sí. No van a cotorrar, como debe de ser. Sí, es cierto, sí, es cierto. Hay que ser reales. Hay muchos accidentes. Exactamente. De ahí afuera, de poca madre todo esto. Tilly también. Bien, pues ya está, pandilla, gracias. Ya está, pandilla. Seguimos con los motoclubs que vienen de visita aquí con caballeros negros. 11 años, y este motoclub se llama... The News Bikers. ¿Cómo te...? ¿Cuántos años de News, el nuevo biker, pues? Ya tenemos cuatro, de ser por mondes, apenas cumplimos... Bueno, vamos a cumplir siempre el año. ¿El año? El año. ¿Pero ya habías rodado o...? Ya habíamos rodado, anduvimos en la Vizcalaquia, en Mangas... Bien. ...en Tuditlán, hemos estado en varios eventos. Vientos. Pues, pandilla, pégate ahí porque te voy a preguntar. Ah, te estás despeinando, te estás despeinando. Pandilla, ¿cómo se vive la cultura biker en pareja? ¿Cómo cuidas a tu pareja? ¿Cómo cuidas a tu piloto? Un poquito de todo, ¿no? Es la segunda vez que salimos porque le da miedo a la chica. Cada que sale teniendo la chica. Sí, va temblando. A ver, ahorita te hacen cuatro y te hacen ocho, ¿verdad? De plano, ya. Y de pellizque, pellizque, que le baje. No, pues algo quiere, carnalo, es el pellizque. Algo quiere, no quiere, no quiere. No es cierto, la verdad. Ah, está muy chido, la verdad. Usas tu casco. La mejor, la mejor seguridad es la prudencia. La prudencia, tranquilo. Echarse unas cheves, pero también cuidarse, ¿verdad? Sí. Bueno, seguimos de revoltosa. Si el Chucho dice, es mi evento, es algo en todas las fotos. Pandilla, resiéntense. Hola, ¿qué tal? Soy Riquel, soy Riquel, soy Riquel. Riquel, soy Riquel, caballeros negros. Pues, ¿qué onda? ¿Cómo se vive la cultura biker en pareja? Ay, qué lujo, qué lujo. Parece que vale vivirla en pareja. Sí, además, ¿cómo se cuidan en pareja en la red de una moto? Pues, ahí, si, lo curamos. Vamos, precavidos. Ahorita, ahí, está. Ahorita, acomodate. Mañana. Ahorita, ahorita, acomodate. Chucho, ¿qué les recomiendas para la seguridad de las parejas bikers? Tú que ya has dadado mucho con tu lady. Para que usen el equipo, el equipo de seguridad, que es la protección que tenemos los motocicletas. Es el casco, los guantes, las botas. La chamarra. La chamarra. Para alguna caída. Sí, sí, totalmente. Pues, ya está, Pandilla. Seguimos con las entrevistas. Y gracias, otra vez. Bueno, seguimos con las entrevistas de estos hombres de viento, caballeros de acero, de Israel, el Barba Roja. Señor, Don Blu, también. Pandilla, ¿de dónde vienen? Alba, de Cuauhtitlán, de aquí, de Tepa. De Tepa, ¿cómo es todo el viaje? Bien, tranquilo, estamos a cinco minutos. ¿Eres independiente? ¿Traes tu motoclub? Motoclub Miserables. No, Miserables. De aquí, de Cuauhtitlán, también. ¿Ya cuántos motoclubes hay aquí en Cuauhtitlán? Buena familia. Vamos, seguimos con esos caballeros negros, su aniversario, Pandilla. Bueno, ¿ya desde cuánto eres caballero negro? ¿Hace cuántos años? ¿Más? Entonces, ¿sabes cómo pertenece a los fundadores, más o menos, no, carnal? Claro. Los viejos iniciadores. Los viejos rocos. Oye, carnal, ¿y cómo fueron las primeras... ¿Cómo se junta, caballeros negros, las primeras juntas aquellas? De hecho, éramos un grupo nada más de amigos que convivíamos en un villano. Y nos veíamos de vez en cuando. Y ahí empezaron las pláticas y los acuerdos para dar inicio al motoclub. Y tú, carnal, pláticanos, ¿cómo nace Caballeros Negros? Igual, como dice mi compañero, mi hermano, platicando, se llevó un acuerdo de formar este motoclub, Caballeros Negros. Así como empezamos a rodar juntos. Y, carnal, ¿quién puso el nombre de Caballeros Negros? ¿Cómo trabajaron el nombre de Caballeros? De hecho, la mayoría de los blikers evitan el color negro. Y también, principalmente, pues, este... Ahora dije, de los de Caballeros es por lo mismo que la mayoría. Caballeros Negros, cabalgando en el viento y todo lo demás. Bueno, lo que pasa, Caballeros Negros, viene de la cuestión allá de armaduras y todo ese rollo, ¿verdad, carnal? Pero, pues... Las cruzadas. Las cruzadas. Pandilla, pues, platícanos tú. Primero, preséntate, carnal. Sí. Para toda la partida de Biker. Aquí estamos, mi texto, otra vez, otro año más cumpliendo el onceavo y toda la banda acá ya presente. Para ver también los que nos estén escuchando, nos fijen, igual, se entiendan y nos acompañen. Es a morir hoy. Ahí echamos los... La casa, los caballos por la ventana. Exactamente. Estamos ahí y dándoselas gracias, carnal, siempre. Sí, carnal, la verdad que gracias a ustedes ya llegamos a 130 mil reproducciones y nos ven en Italia, en Francia, en donde más nos ven, irónicamente, es en Brasil. Entonces, pues, vamos a tratar de hacer las cosas mejor, que sepan que hay unos caballeros negros que tienen once años. ¿Y tú cuántos años llevas en Caballeros? Tengo poco, apenas tengo dos años sin ingresar al grupo. Dos años. Entonces, ya dos años, ya te ha gustado la onda de Caballeros, ¿no? Ya, ya, ya hemos rodado dos, tres. ¿Es un grupo muy familiar hasta acá? Sí, efectivamente, es familiar, biker, hay de todo, de todo, ya sabes. Lo que se trata es de pasarla bien. Bueno, pandilla, pues ya está. Vamos a ya dar una réplica a este motoclub, gran motoclub, de mucho respeto, que viaja por todos lados. Además, 100% familiar. Bueno, seguimos con la reseña de este Rock'n'Bikers. Y, bueno, pandilla, yo los veo en pareja. ¿Cómo cuidan? La pregunta que siempre hago, ¿cómo se cuidan? ¿Tienen una cultura de cuidarse mutuamente en la red de una moto? Así es, así es. Aquí mi parejita siempre va señalando. Cuando hay algún bachecito, algún tope, va haciendo las maniobras, ¿no? Señalándoles con el micos, las manos. Toda desviación va igual. La protección para ella siempre va a ser el casco. Claro. El casco y sus guantes, indispensablemente, ¿no? Ya las botas, rodilleras y lo que traiga de más, no está de sobra. Pero siempre cuidando a la pareja principalmente. ¿Hay alguna anécdota que me platicas que si bien se iba durmiendo o cualquier cosa? ¿Tú lo tuviste que pegar en el casco o no sé, algo que me platicas? Siempre muy alerta. ¿Te gusta la vida biker? Sí. ¿Cuántos años de pareja biker? Llevamos un año. Un año. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado en esta vida biker? ¿Han salido a carretera? ¿Qué pasa? Sí, tuvimos el gusto de estar también contigo en el aniversario de Malacopa. Sí, sí me acuerdo de hacer eso. Un aniversario por allá. Pues, dígate, anécdotas. Andar en moto, ser biker es conocer nuevas rutas, nuevos caminos, hacer la libertad. Siempre hemos dicho eso. Bien. Y en pareja mucho mejor, ¿verdad? Además, se viaja en pareja bien a toda madre. ¿A poco no, Gerard? Sí, siempre va a ser así. En compañía de quien disfrutar los eventos y más que nada el evento también. Pues ya está, pandilla. Gracias. Bueno, seguimos con esta. ¿Qué onda? ¿Cómo van? ¿Son motoclubes independientes? ¿Cómo va? Platícanos. ¿Cuántos años viniendo aquí con caballeros? Cuatro o cinco años. ¿Cuántos o cinco años? ¿Te ha gustado desde el viejo, el nuevo biker caballero? Ah, sí, claro que sí. Va haciendo, desde cada uno se va haciendo más de la otra. Va cambiando, ¿no? Desde el primer acuerdo que Caballeros Negros hizo buen evento. Hoy ya son eventos masivos. Sí, exacto. ¿Cómo se cuidan en pareja si viajan en pareja? Bueno, a tu papá. Bueno, a tu papá e hija. Bueno, ¿cómo viajan? Fíjense que eso es muy padre, ¿no? Yo he entrevistado a algunos bikers que viajan con su papá, hombres normalmente, pero no había entrevistado a papá e hija. Platícanos cómo se vive la vida en familia, biker. Bueno, pues la verdad es padrísimo porque es compartir con él y la verdad es... Totalmente. Y a los dos nos gusta esto, digo, yo lo heredé por él y por la familia. Bien. Pues es padrísimo y a mí me encanta estar en el club. Bien, ¿no? A tu papá, ¿desde cuándo es biker? ¿Qué te acuerdas? Ay, desde que nací. Desde que nací de plano. Es toda una cultura, ¿verdad? Toda la vida. Toda la vida. ¿Y toda la vida ha sido independiente o pertenece a un motoclub? Siempre es independiente. Independientes. La verdad que estamos, como somos vecinos con los bikers, pues nos invitamos. Bien. Nos contactamos en el race y ya estamos aquí. Pues ya está, la verdad es que viajan en familia. Es lo más importante. La última pregunta para atornar esto. ¿Se vive igual el ambiente familiar fuera y dentro de la familia? O sea, fuera la familia biker y la familia ya en familia, pues. Es igual, es igual, igual. Se habla de motociclismo, se vive del motociclismo, de rock and roll y todo lo demás. Exacto, sí, porque siempre somos de abraza. Bien. Pues guía, pandilla, una abraza ahí de papá e hija. Ya, guía, pandilla, gracias. Ok, seguimos con las parejas de caballeros negros que ya va a empezar la embestida. Y miren, ah, que los agarro en pleno, en pleno acción. Ya, esa es la vela, la, la, el mismísimo amor en el asfalto. Ya, pero también aquí hay amor, ¿verdad, carnal? Pandilla, pues, platícanos, ¿cómo? Preséntate tú. Yo soy César, mejor conocido como el bolillo de caballeros negros. Estamos aquí listos para el deseado aniversario. Vamos a darle. Ok. Ella es Jazmín. Bien. Me dan aquí de la pandilla. Vamos a darle. ¿Cómo se vive la pareja biker? ¿Han salido a carretera o no? Bueno, no sé cómo se vive ustedes. Ah, ya todavía no sale. Bien. Apenas estás en la conquista. O ya la conquistaste, carnal. La conquistó seguro tu moto, güey. Ay, ya. Ahí no falla, carnal. Bueno, ¿cómo te gusta ese ambiente? ¿Te gusta? ¿Era desconocido para ti o ya lo habías visto? Sí, es desconocido. Es la primera vez que vengo. Es la primera vez. Bueno, pero no pasa nada. Es muy tranquilo el ambiente. Tenemos un estigma, ¿verdad? Un estigma que no, que somos unos bolas delincuentes. No, la verdad es que no pasa nada de eso, ¿verdad, carnal? Sí, es mucha mala forma el metido, pero nada de eso. Pero al final, pues, predomina la verdad que se llama motociclismo y vientos. Pues ya está, pandilla, gracias. No se van a dar un beso o algo así para la premisa. Yeah, mira. Pues es que... No, yo no. Pues nos vamos con las mujeres de asfalto, las mujeres de viento, estas mujeres que también viven del asfalto. ¿Cómo se vive la cultura biker desde el punto de vista mujer? ¿Les gusta, no les gusta? Sí, es muy padre la gente, es mucha hermandad, mucho respeto. Sí, sobre todo. Sobre todo, ¿cuántos años de motociclista? Pues yo creo que unos ocho. Ocho años. ¿Y tú, amiga? Como dos. Dos años. No pasa nada, mira. Las barcas ya salimos por todos lados. Nosotros nos van a ver en Italia, en Francia, en Canadá. Bueno, gracias a Dios hemos crecido mucho, pero gracias a ustedes. Y la gente de allá se interesa por lo que pasa en la cultura biker aquí. Y bueno, ¿a qué motoclub perteneces? A Radicales. ¿Radicales de dónde son? Nosotros somos de la zona norte. Y el otro, el presidente Pelino, es de la zona sur. Bien. ¿Y tú también eres del mismo motoclub? Bueno, ¿conduzes motocicleta o vienes de copiloto? De copiloto. Bien. Bueno, pandilla, no pasó nada, ¿verdad? Y nada más los van a ver en Canadá. Yeah. Seguimos con la huella indeleble del motociclismo, la vieja escuela y la nueva escuela. Pandilla, pues presentense ustedes. Nosotros somos Dragones Dorados, aquí del Estado de México. ¿Cuántos años de Dragones Dorados, carnal? Tres años. Tres años. Bueno, ¿y por qué Dragones Dorados tan os... Se nos ocurrió, nada más estuvimos buscando nombres, se nos ocurrió, impulsándolo, buscando, salieron esos pinches nombrecitos. Bien, entonces, carnal, ¿y tú también eres Dragón? Igual, sí. ¿Cuántos años de Dragón, carnal? Tres años igual. ¿Cómo te ha tratado la cultura? Bien, bien. Soy nuevo en esto, pero todo chumón. Bien, bueno, ¿y tú, carnal, qué onda? Igual, Jesús Monroy, chuy. Igual Dragón, pero voy empezando un año. Un año, bueno, pues, tú ya habías rodado, ya no habías rodado. ¿Y tú eres el presidente? No, no hay presidente del motoclub. Es totalmente libre. Pero llevan reglas del camino, ¿qué pasa? Tratamos, tratamos de llevar reglas del camino, pero eso es que con todos los motociclistas no se puede. Sí, es difícil, es mucho difícil. Además, llega su equipo de seguridad totalmente bien, una de las usan su casco, ¿qué pasa? Sí, ahí viene el casco y todo preparado. Siempre hay que venir preparado. Bien, todo es importante. ¿Sabías que trae tres cosas que no deben de faltar en el motociclista de su equipo? ¿Tú no las sabes? ¿Quién se las sabe? ¿El equipo? Del equipo, sí. ¿Y la cerveza? No, sería el casco, la chamarra y los guantes. Es lo más importante. Una de las cosas más importantes. ¿Cómo se vive la cultura dragón desde el punto de vista, Lady? Pues muy bien. Muy bien, este es totalmente un modo de vida muy chico. Muy difícil, diferente. ¿Qué opinan, señora? ¿Qué opinan tus hijos, la señora también? ¿Cómo los ven de su familia? ¿Cómo los ven siendo bikers? ¿Los ven así como que... Como locos. Como locos, sí. De plano. Ya rodeas, de 69 de cuando era mi novia. ¿Ah, de plano? ¡Ay, conmigo es! Ya, vientos, vientos. Somos libres, por eso andamos libres. Vientos, no, pues se va conmigo, acompaña, yo ando solo. No hay lío, señora. Ah, bueno, me dos. Aquí luego me dio el codazo por los palos. ¿Tú bien un codazo? No, no, y se quedó corto, ¿verdad? ¿Por qué peor? Vientos, nació salvaje acá en mi pandilla. ¿Qué onda? Nosotros, caballeros negros, bienvenidos a todos ustedes. De al de mano, saben que están... Tienen los brazos abiertos. Aniversario. Aniversario, un seado aniversario. Eh, dragones negros, caballeros dorados, caballeros negros, dragones dorados, y la vieja escuela. Lobos alisarios. Lobos alisarios, tipo igual, la fuerza. Pues ya es a mi día, gracias. Gracias, pareja.